EKTA es un programa para la formación de agricultores en técnicas de cultivo sostenibles en India. Diseñado y creado por la Fundación Ebro Foods y la Sociedad Ebro India, EKTA surge ante la falta de formación de los agricultores, la baja calidad de sus cosechas y el uso inadecuado de los pesticidas, uno de los principales problemas de seguridad alimentaria en este país. EKTA es un programa generador de cambio e innovador. Su puesta en marcha ha supuesto la aparición de escuelas abiertas de formación para agricultores en zonas rurales, la implantación de las técnicas agrícolas más modernas, un mayor rendimiento de sus cosechas, más ingresos y el aumento de su competitividad. Y la producción de arroces inocuos y sanos que garantizan la seguridad alimentaria a nivel local y de exportaciones. Para Ebro Foods, EKTA asegura la sostenibilidad y la calidad en el aprovisionamiento de su materia prima. Con EKTA ganamos todos. EKTA 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 EKTA